Me faltaba poco pa' olvidarme de tu amor Hasta que tus labios mencionaron un perdón Me dijiste lo que yo quería escuchar y lo demás se me olvidó Y es que sabes que te adoro todavía Y te creo todo aunque sea mentira Por poco hoy te he olvidado Pero ahí vienes de nuevo a confundirme No dejas que sanen mis cicatrices Si ya estaba mejor ¿a qué volviste? Por poco hoy te he olvidado Y sales con que todavía me quieres No más me usas como tu juguete Pero este corazón aún no aprende Por poco hoy te he olvidado Pero se te ocurrió volver a verme ¡El bar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!